Muchas gracias. ¿Y la mamá de Sinan? Está en Suiza. ¿Qué hace ella? Está en un tratamiento clínico. ¿Una clínica psiquiátrica? No. No. Comenzó a beber mucho cuando nos íbamos a divorciar. Tuvo muchos problemas con el alcohol cuando era joven. Su tratamiento ya va a terminar. Por eso es que quieren enviar a Sinan para allá. ¿No es mejor para Sinan que esté con su mamá? No te gustará lo que te voy a decir, pero esto no ha terminado. Te llevas a Sinan y huyes, pero ni siquiera tienes a dónde ir. Él tiene futuro. Sabes, yo te entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? Mi hijo es lo único que tengo. No tengo otra cosa. No soy nada sin él. Pero tú no tienes nada. Al menos debería tener una oportunidad. ¿Entonces qué hago? Debería dejar que se lo lleven. ¿Qué puedo hacer? Ese sujeto es el abuelo de Sinan. Es un hombre rico y honorable. No entiendo por qué la hostilidad. ¿Por qué? ¿En realidad quieres saber por qué? Te lo diré. Desde que me conoció, siempre fue hostil conmigo. Porque era policía. Es un británico aristócrata que no me quería para su hija. Quiso destruir nuestro matrimonio desde el inicio. Desde el principio fue hostil conmigo. Así que no me sorprende en nada. Creo que ese conflicto afecta a Sinan. Deja que crezca un tiempo con su abuelo. Así pondrás tu vida en orden y lo recuperarás. Disculpa, estoy diciendo tonterías. Pero tú preguntaste. ¿Qué sucede? No pasa nada. Se fueron. Poyraz, no puedes vivir así. No puedes vivir temiendo cada vez que escuches una sirena. ¿Estás seguro que haces lo correcto? No recuerdo cuándo fue la última vez que hice lo correcto en mi vida. Incluso olvidé lo que significa hacer lo correcto. No puede ser. Porque me hice de esta manera. Arruinó todo lo que tocó. Solo quería ir a trabajar. Y regresar a casa. Jugar al fútbol. Con mi adorado hijo. Sinan es un niño muy tierno. Estoy dispuesta a ver por su futuro. Solo piensa en lo que te digo. Papá, papá, por favor, no te vayas. Papá. Hijo. Shh, shh, shh. Papá. Ya, hijo, aquí estoy. Shh, 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 shh. Por favor, no te vayas. No voy a ningún grado. Por favor. No me abandones. No te vayas, papá. No me dejes solo. Papá. Por favor, papá. No me abandones. Hijo, tranquilo. Todo está bien. Tu papito está aquí. Estoy aquí, hijo. No voy a ningún lado. Aquí estoy, tranquilo. Cariño, hijo. No te preocupes. Descansa, pequeño. Está bien. No te preocupes. Gracias.